¿Qué onda amigos de YouTube? Soy Conter y en esta ocasión te voy a enseñar cómo acomodar, imprimir y recortar tu sex shield. Y bueno pues ya vieron el título de la presentación, vamos a imprimir unos sex shield. Y bueno pues a mí me gusta imprimir el tamaño de 10x15 porque creo que es cuando más aprovechas, pueden imprimir varios a la vez y aunque también me gusta imprimir el tamaño de 6x10 o de 6x11 que son como las slabs más pequeñas, me gusta más como de esta forma, creo que quedan mejor. Entonces lo de siempre que les digo les recomiendo que tengan un rasero de un tamaño grande para que tengas como más facilidad en la impresión. En esta ocasión pues tenemos unas tiras de 10x15, es shield holográfico y también tenemos unas pequeñas cuadritos también rectángulos de vinil agresivo. Cualquiera de los dos pues nos va a funcionar y ahorita vas a ver cómo los vamos a imprimir. Lo de siempre, nuestro acetato, vamos a pegarlo y también limpiarlo. Lo limpiamos con solvente y estopa, le pasamos de a poco y ya luego este solito, miren. Acuérdense lo que les he estado diciendo, en estos días ha estado haciendo muchísimo calor, entonces la tinta y todo eso pues se seca muchísimo antes. Hay que tenerle mucho cuidado para que no estés limpiando a cada rato tu marco. Vamos a echarle tinta, vinil brillante, marca Sánchez, no me patrocina, patrocíname Sánchez, estaría bien chido, ¿no? Y vamos a pasarle a ver cómo queda. Pues se ve de esta forma. Vamos a primero acomodar nuestros holográficos. No estoy diciendo que sea la única forma de poder imprimir, pero bueno, es la que a mí me funciona y es la que yo comparto con ustedes. Ahí está y queda perfecto, casi casi al ras. Para que ya no tengamos que recortar nada en las orillas. Y también el otro va a quedar muy, muy al ras. El chiste de esto es que ya no tengamos que andar recortando nada. Más o menos sería así. Y ahí está. Está perfecto. Podría poner las marcas de una vez, pero quiero que vean cómo quedó. Acuérdense que también ponemos adhesivo en la paleta para que no se esté moviendo a la hora de imprimir. Les voy a quitar el brillo porque si no luego no se ve. Y bueno, pues este es un sticker completo, solito. Así se va a ir. Así los voy a estar pegando estos. O también puedo dividirlo. Puedo cortar la parte de arriba. Y ya nada más pego dos. Y en la parte de acá, pues como puedes ver, salieron cinco stickers. El clásico camioncito. Creo que quedó muy chido. Y los otros cuatro. Y bueno, pues para esta, esta es la forma en cómo puedes aprovechar como al máximo tu... Tu ex shield o el vinil que tengas a la mano. Y bueno, pues te vuelvo a mostrar más o menos cómo están quedando. Te digo que me gusta mucho el holográfico en ex shield. Me gusta mucho porque creo que tiene un brillo como muy, muy especial, muy bonito. Y lo chido de esto es como te digo, al ratito vas a ver cómo los voy a recortar para que queden como más chidos. Bien, pues ya, ya vieron este cómo quedó el marco y este pues quiero enseñarles. Pues esto es la mi compu es viejita, es del 2009, pero miren aquí tengo el Corel Draw X7 y funciona muy bien. Todavía me funciona muy, muy bien para lo básico de serigrafía. Entonces, pues rápido. Mucha gente preguntaba que cómo acomodar o cómo hacer las medidas para que quede. Pues el material, ¿no? Y bueno, lo que yo siempre les digo, ustedes acomódense al material, no acomoden el material a ustedes. Aquí si se dan cuenta, estoy seleccionando este rectángulo y en la parte de arriba podemos ver que mide 10 por 15 centímetros. Que es la medida de los Slabs XL de holográfico que ven de Stick It Friends. Entonces, bueno, seleccionamos y pues como puedes ver, ahí mide 10 por 15. ¿Cómo lo hacemos? Pues para que no nuestros diseños, pues no se pasen. Obviamente todo tiene que entrar adentro. Miren, vamos a borrarlo. Lo eliminamos y seleccionamos todo este pedazo. Si lo seleccionamos, vamos a ver cuánto mide todo. Y miren, ahí dice 10.2 por 14.4. Aquí algo anda mal porque aquí yo le tapé unas cosas. Entonces no es como tal la medida, pero es para que se den una idea. Y este, pues esa es la forma, es la forma en la que yo lo hago. Si en algún momento digo, sabes que si se pasa y no es como yo quería, entonces lo único que hago es reducirlo un poquito más para a la hora de imprimir. No me cueste nada de trabajo. Este, pues yo lo ahorita lo van a ver. Yo hice, por decirlo así, la forma humilde y la forma pues más de ricos. Pues obviamente en un en un slab de 10 por 15 caben 5 stickers y en el otro pues nada más es uno. La verdad a mí me gusta más imprimir así porque así puedes tener como más stickers para más lugares que caben en obviamente más lugares. Porque si tienes uno más grande es muy raro que encuentres un spot solito para ti. Entonces lo que yo te recomiendo es que si vas a comprar las slabs de 10 por 15 imprimas stickers pequeños o medianos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!